El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy, 25 de enero, celebramos la conversión de San Pablo. Las Sagradas Escrituras, en el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles, narra así la conversión de San Pablo. Saulo, respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de recomendación para las sinagogas de los judíos de Damasco, para que, si encontraba algunos seguidores de Cristo, los pudiera llevar presos y encadenados a Jerusalén. Y sucedió que, yendo de camino cuando estaba cerca de Damasco, de repente lo rodeó una luz venida del cielo, cayó en tierra y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y oyó que le decían, Yo soy Jesús a quien tú persigues, pero ahora levántate, entra en la ciudad, y allí se te dirá lo que tendrás que hacer. Los hombres que iban con él se habían detenido mudos de espanto, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y, aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Lo llevaron de la mano y lo hicieron entrar en Damasco. Pasó tres días sin comer y sin beber. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor le dijo en una visión, Ananías. Él respondió, Aquí estoy, Señor. Y el Señor le dijo, Levántate, vete a la calle y pregunta en casa de Judas, por uno de Tarso que se llama Saulo. Mira, él está en oración y está viendo que un hombre llamado Ananías entra y coloca las manos sobre la cabeza y le devuelve la vista. Respondió Ananías y dijo, Señor, he oído a muchos hablar de ese hombre y de los males que ha causado a tus seguidores en Jerusalén y que ha venido aquí con poderes de los sumos sacerdotes para llevar presos a todos los que creen en tu nombre. El Señor le respondió, Vete, pues a este lo he elegido como un instrumento para que lleve mi nombre ante los que no conocen la verdadera religión y ante los gobernantes y ante los hijos de Israel. Yo le mostraré todo lo que tendrá que padecer por mi nombre. Fue Ananías, entró en la casa, le colocó sus manos sobre la cabeza y le dijo, Hermano Saulo, me ha enviado a ti el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, y me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante se le cayeron de los ojos unas escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, tomó alimento y recobró las fuerzas. Estuvo algunos días con los discípulos de Damasco y enseguida se puso a predicar en favor de Jesús, en las sinagogas o casas de oración, y decía que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que lo escuchaban quedaban admirados y decían, no es este el que en Jerusalén perseguía tan violentamente a los que invocaban el nombre de Jesús y no lo habían enviado los sumos sacerdotes con cartas de recomendación para que se llevara presos y encadenados a los que siguen esa religión, pero Saulo seguía predicando y demostraba a muchos que Jesús es el Mesías, el Salvador del mundo. Saulo se cambió el nombre por el de Pablo y en la carta a los Galatas dice, cuando aquel que me llamó por su gracia me envió a que lo anunciara, entre los que no le conocían a través de la verdadera religión, me fui a Arabia, luego volví a Damasco y después de tres años subí a Jerusalén para conocer a Perio y Santiago, las iglesias de Judea no me conocían, pero decían, el que antes nos perseguía ahora nos anuncia la buena noticia de la fe que antes quería destruir y glorificaban a Dios por causa de esta conversión.